En este caso vemos un primer elemento, que es un elemento pirueta para todos los integrantes. Uno de los elementos es este bloque pivotante a lo largo de la pista, donde las patinadoras tienen que deslizarse en esas formaciones de A4 con cambios de manos y manteniendo con limpieza esas formaciones. En este caso estamos viendo un elemento de deslizamiento, de desplazamiento a lo largo de la pista, llamado rueda. Una vez que las patinadoras giran formando una aspa, que es un elemento complicado porque vemos que todas tienen que cruzar manteniendo un mismo ritmo para mantener la tensión en la línea. Uno de los elementos más complicados va a venir aquí, es el elemento con intersección, en el que vamos a ver cómo se van a entrecruzar todas las patinadoras con este punto en el que giran mientras se interseccionan. Se ha perdido un poquito la formación, pero lo han sacado bien. El último de los elementos es este bloque de pasos en paralelo, lo que se llama el elemento sin cogerse. Y ya está listo. Están listos 2. Pues lo cierto es que ha estado muy bien el programa. Lógicamente las formaciones podían haberlas aguantado con más tensión, pero los cinco elementos los han sacado adelante. Además pequeñas imprecisiones, pero desde luego un buen ejercicio y desde luego mejor que en la Autumn Cup. Como siempre decimos, esta categoría tiene una desventaja importante, es que son 16 competidores, una categoría que además es mixta, se pueden competir chicos y chicas, aunque el número de chicos está limitado, que lógicamente está siempre en una constante renovación y siempre hay que buscar miembros nuevos, con lo cual hay que reaprender en una categoría que claro, evidentemente en España no tiene ninguna tradición, con lo cual es mucho más complicado. Es importante tener estos tres equipos y hay que darle siempre mucho ánimo, porque es una disciplina que en España lleva muy poco tiempo y que desafortunadamente en los Olímpica se propuso para ser olímpica en 2018 con el hashtag Why Not del Synchro Skating y no pudo ser así, pero desde luego es una categoría que recordemos que pese a que no es Olímpica, si tiene campeonato del mundo, lo tiene tanto el Junior como el Senior. En algunas tradiciones el campeonato del mundo Junior se ha llamado Copa del Mundo, pero desde luego que tiene una máxima competición, así como tiene pruebas internacionales a lo largo de todo el mundo. Gracias. Gracias. Gracias.